Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Curifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Ve, Espíritu, ve y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ve, Espíritu, ve y lléname, Señor, con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor Te quiero conocer Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré Yo temeré a diez mil gente, que hagan sitio contra mí Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, y no temeré Aunque mi corazón esté, no temeré No temeré a ningún hombre, que se junte contra mí Tú eres mi Dios, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Eres mi fortaleza Eres mi fortaleza Eres mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Levántate, levántate Salvame, salva mi alma Levántate, salvame Levántate, levántate Sálvame Sálvame Oh, Jesucristo Oh, Jesucristo Levántate, salvame Y es que vive en mi cabeza Tú eres mi espudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Tú eres mi espudo, tú mi fortaleza Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Levántate, levántate Levántate, sálvame, sálvame mi alma Levántate, sálvame, levántate, levántate Sálvame, oh Jesucristo Siento el amor de mi señor Dentro de mi corazón resuena por mi mente como si fuera canción Como si fuera canción Tengo su amor en mi memoria Y su voz que no se borra resuena por mi mente como si fuera canción Como si fuera canción Lo siento aquí en mi alma, dentro de mi corazón El Espíritu Santo, ay mi Consolador Yo siento su presencia, estoy aferrado a él Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar Su mirar en mi mirar Su mirar en mi mirar Su mirar es mi mirar Lléname, bendíceme, prosperame y saname Lo siento aquí en mi alma, dentro de mi corazón El Espíritu Santo, ay mi Consolador Yo siento su presencia, estoy aferrado a él Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar 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 Lléname, bendíceme, prosperame y saname Lléname, bendíceme, prosperame y saname Música Lo siento aquí en mi alma, dentro de mi corazón El Espíritu Santo, ay mi Consolador Yo siento su presencia, estoy aferrado a él Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar Yo mirar en mi mirar Yo mirar en mi mirar Yo mirar en mi mirar Cansado del camino Sediento de ti Un desierto cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la noche he ganado Mi armadura he regastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la noche he ganado Mi armadura he regastado Vengo a ti Sumérgete en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgete en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Música Cansado del camino Sediento de ti Un desierto cruzado Un desierto cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la noche he ganado Mi armadura he regastado Vengo a ti Sumérgete en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgete en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgete en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgete en el río de tu espíritu Sumérgete en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgete en el río de tu espíritu 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 Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Encienda una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán En aquel De quien no han creído? ¿Y cómo oirán Si nadie les predica? Hermosos son los pies De los que anuncian la paz Las buenas nuevas Las buenas nuevas de Jesús Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad No te puedes ac incentive No te puedes acompá En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Enciende una luz Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder Razón de vivir me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando solo tenía amargura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto y por eso te alabaré Te diste amor cuando nadie me quiso amar Te tornaste mi llanto y mi lamento en gozo Todos mis sueños tornaron ser mi realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Te diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que te amas Y es por eso que yo te amo Cristo es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy Por eso Señor por eso Señor Por eso Señor yo te canto y por eso te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy Tomaste mi vida y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto y por eso que te alabaré Te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Me diste amor cuando nadie me quiso amar Me diste amor cuando nadie me quiso amar ¿Quién sana? Si los que compartieron tus ideas O los que de mil maneras Te quieren acusar Después de la caída te das cuenta Que son pocos los que muestran Lo que un día recibieron La virtud de perdonar Después de la caída solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Que va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Y apuntan con el dedo para señalar Eso sin comentario no arrojó la piedra Dejándole en el suelo te dio libertad Si somos para estar condenando Si nuestra condición nos delata Que somos imperfectos Propensos a fallar ¿Por qué tomar el juicio en nuestras manos? A cuando bajo nuestra conveniencia Nos llega la apariencia Juzgamos sin piedad Mirando hacia la cruz Vemos el cuadro Del que fue crucificado Entregando así su vida Para el hombre perdonar Después de la caída Solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Que va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Le apuntan con el dedo para señalar Eso sin comentario no arrojó la piedra Dejándole en el suelo te dio libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Acabo de llegar! ¡Eso es así! Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Por los siglos Por los siglos Me entristece Pues donde no hay alabanza Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Tres veces te digo santo Aunque digan que estoy loco Merecedor de alabanza 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 No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque digan que estoy loco SANTO 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 Gracias. 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 Gracias.